Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo, todo en deportes. Saludos cordiales para todos nuestros señores en el mundo, este es el canal de Trujigol, aquí estamos para hablarles de fichajes del fútbol profesional colombiano. No olviden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube, suscríbase para que cada vez que haya un video sean ustedes los primeros en darse en cuenta qué fichajes, qué jugadores filmaron con sus equipos. Bueno, iniciamos con esta tanda de jugadores que salen y llegan del fútbol colombiano, algunos se van para el exterior, pero hay que decidir que el Deportivo Cali rechazó una suma de 2 millones de dólares por la compra de Juan José Córdoba. Un equipo, creo que se llama el AECA Atenas de Grecia, le dijo al Cali, tengo 2 millones de dólares por la compra del jugador. El Cali lo quiso, el Cali pidió más, y aquí sí entro a decir, hombre, 2 millones de dólares no se ven todos los días. El jugador es bueno, ¿cierto? Puede que haga un extraordinario torneo en ese semestre y pueden venderlo por más, pero qué tal que no. Pienso que el Cali debió de ser más vivo y a él le arrancaba la mano a ese equipo de Atenas y venderle el jugador por 2 millones de dólares que quedarían muy bien al cuadro verde y blanco. Si acaba de firmar el contrato de transferencia desde Adrián Palacios, del Deportivo Cali, el equipo Genk, el futbolista viajará en los próximos días a hacer sus exámenes médicos y a firmar su contrato por 4 años. Adrián Palacios. Más fichajes a esta hora en el canal de Trujigol. Ya existe un acuerdo, la salida de Isaac Amargo es un hecho, sale el Deportivo Cali. Ya existe un acuerdo verbal para que Isaac Amargo se incorpore al equipo Alianza Fútbol Club. Hoy cerraría la operación del delantero que actúa en Deportivo Cali durante el primer semestre. No le fue muy bien. Quiere irse al Cali y ya tiene todo arreglado con el equipo Alianza Fútbol Club Isaac Amargo. Fichajes del fútbol profesional colombiano Didier Delgado llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de un equipo de Nicaragua. Didier Delgado, que jugaba en el Atlético Huila, sale de Colombia rumbo al exterior. Varios equipos de la primera división han preguntado por las condiciones del portero del Cúcuta, Eduard Esteban Restrepo. Tiene muy buena vista y tiene muy buen mercado el arquero del Cúcuta Deportivo. Fichajes del fútbol profesional colombiano Andrés Felipe Cadavid, agente libre, tras no renovar con Envigado. Tiene una oferta de la equidad de Andrés Felipe Cadavid. Hay acuerdos entre los clubes para el regreso de Andrés Sarmiento, Atlético Nacional, que no va a continuar con América de Cali. Quiere regresar al equipo de Medellín. El jugador Andrés Sarmiento, que no le fue muy bien en el equipo Escarlata. Brian Ceballos está muy cerca de ser un jugador del Dinamoc. Hay una opción de compra de 1,5 millones de dólares. Buenos, buenos fichajes. Brian León firmará su renovación con Dean. El lunes de la próxima semana llegará al acuerdo para firmar su renovación con el equipo Dean, el Medellín, Brian León. Más fichajes del fútbol profesional colombiano. Steven El-Titi Rodríguez ya firmó su contrato con el junior de Barranquilla. El delantero fue comprado por el equipo Tiburón. Agustín Cano se entrena por separado y sale del equipo Atlético Nacional. El volante está en la espera de resolver su futuro. No continúa con el nacional Agustín Cano. Carlos Ramírez llegó a un acuerdo verbal para firmar con Jaguárez. No continúa con el equipo de Pereira. El jugador Carlos Ramírez. Falcao, Ramel Falcao, ojo que lo de Ramel Falcao está muy cerca de llegar a Millonarios. El jugador decidió bajar su salario, pero dice que su familia está contenta, que quieren irse a vivir a Bogotá, pero que quieren que el equipo Millonarios ponga un poquito de su parte en la parte económica para listo arreglar. Lo de Falcao para Millonarios, que es un gran sueño del jugador colombiano jugar en Millonarios. El cuerpo técnico de Once Caldas no tendrá en cuenta a Daniel Quiñones y empezaron los diálogos para su salida del Once Caldas. Daniel Quiñones sale del equipo blanco-blanco. Yannick Quintero se espera mañana en Barranquilla para presentar sus exámenes médicos y firma con el Junior de Barranquilla por un año. El jugador Yannick Quintero. Mauricio Castaño acaba de firmar su rescisión de contrato con Once Caldas. Tiene todo acordado con el equipo Pasto. Atención que decíamos en un video que subimos la semana pasada de que Caria González sale del Junior. Al final Junior lo convenció, le hizo una contraoferta y firmará, seguirá, el jugador venezolano Caria González con Junior de Barranquilla. Esta semana firmará la extensión de su contrato. Más fichajes. Santiago Gómez está a mínimo detalle de firmar con un equipo de Guatemala. Sale del Pereira. Santiago Gómez. Negocia para, el DIN está negociando para comprar a John Emerson Córdoba que fue un jugador revelación en la liga de Guatemala. Lo quiere comprar Medellín a John Emerson Córdoba. Sherman Cárdenas firmó su rescisión de contrato con Alianza Fútbol Club. No va a continuar con el equipo de Valledupar. Sherman Cárdenas. Esta semana quedará firmada la rescisión de Agustín Álvarez de Atlético Nacional. Es otro de los que sale de Atlético Nacional, Agustín Álvarez. Esta semana, este miércoles, llegará John García a Valledupar para realizar sus exámenes médicos y firmar con Alianza Fútbol Club. El jugador John García. Jairo Moreno está avanzando los diálogos para, o está muy cerca ya para llegar al equipo mexicano, Lagunas, Santos Lagunas. Junior intentó el esfuerzo, no pudo, le ganó la puja económica. El equipo mexicano y Jairo Moreno está muy cerca de renovar o de firmar mejor con el equipo mexicano, Santos Lagunas, Jairo Moreno, Jairo Moreno. Fabián Cantillo pasó hoy su carta de renuncia al Junior. El volante tiene el apoyo de Unión Magdalena. Dice que, por falta de oportunidades, quiere salir sí o sí de Junior Fabián Cantillo. Daniel Moreno regresa al Pasto. Esta semana viaja a la ciudad para hacer sus exámenes. Sale de Santa Fe y regresa a Pasto. Daniel Moreno. Daniel Mantilla sale en Nacional y ya tiene todo arreglado con millonarios. Daniel Mantilla llegará al equipo embajador este semestre. Va hasta el mes de junio del 2025. Daniel Mantilla, que no dura en ningún equipo. Más fichajes de profesional economía en otro jugador que sale es Felipe Pardo. No va a continuar con Águilas Doradas, pese a que el equipo antioqueño lo trató de convencer. Él dice que no quiere continuar allá. La novela Lucho Sandoval, que fue sacado de Real Cartagena por indisciplina. Medellín descartó la opción de comprarlo, de traerlo. Pues al final se arrepintieron y lo van a traer. Mañana presentará exámenes médicos el jugador Sandoval, el chino Sandoval, para firmar con Medellín en este semestre. Sale de Real Cartagena por actos de indisciplina. Poderoso lo va a firmar por tres años. Será su contrato. Haider Moreno, el Búfalo, firmó su contrato con el Deportivo Cari a tres años. Bien por el Cari, que firmó un gran jugador. El Búfalo Moreno firmó por tres años su contrato. Se vencía ya en este mes de diciembre. Juan Esteban Franco ya firmó con Pasto. Ya está en Pasto. Ahí está la foto con la camiseta. Juan Esteban Franco. Millonarios hasta mínimos detalles de concretar su primera contratación. Félix Charrupí sale de Atlético Nacional y llegaría al equipo embajador Félix Charrupí. Son los fichajes del fútbol profesional colombiano. Otro que sale del Cali, confirmado es Isaac Amargo. Tiene todo acordado con Alianza de Valledupar, Alianza Fútbol Club. No continúa con Deportivo Cali, Isaac Amargo, y va para Alianza Fútbol Club. Son los fichajes del fútbol profesional colombiano. Yo les dije, una cosa, los fichajes del Cali, comprimos los abonos. En 10 días salen los resultados del doping de Harold Preciado. Tengo fe que va a salir negativo. Por lo que les digo, los fichajes del Cali, comprimos los abonos. No se vayan a arrepentir, comprimos los abonos. Harold Preciado puede llegar al Deportivo Cali. Eso sale negativo y tengan por seguro que Harold Preciado llega al Deportivo Cali. Esta semana, en 10 días, saldrán los resultados. Y cerramos con esta noticia del directivo Huberto Arias. Que dice que en un alto porcentaje no van a continuar con la ropa deportiva Kappa. Que está cobrando los estampados y está afectando las regalías. Tienen por ahí, mira ya otros candidatos. O sea que Kappa va con el Deportivo Cali hasta el mes de diciembre de este año. No va a continuar visitando al equipo Deportivo Cali. Soy Trujigol. Un abrazo para todos. No olviden suscribirse a mi cuenta de YouTube. Solo verán los fichajes del fútbol profesional colombiano. Chao. Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en deportes.